Ajusten cinturones, que vamos a volar Preparen los sensores, que vamos a volar Y esta vez será genial Traes algo más, es un talismán Solías reír al entenderlo todo Un paisaje sin igual, el silencio era divino Vos llevabas falda roja y olías a futuro Y decías algo así, está escrito en el mar Sos tu última visión, sos tu propia libertad Suenan crisantemos, ojivas de metal Así son estos tiempos, ojivas de metal Y esta vez será genial Traes algo más, es un talismán Solías reír al entenderlo todo Un paisaje sin igual, el silencio era divino Vos llevabas falda roja y olías a futuro Y decías algo así, como el águila real Sos tu última visión, sos tu propia libertad Sos tu última visión, sos tu propia libertad Y esta vez será genial Traes algo más, es un talismán Traes algo más, es un talismán Solías cantar al entenderlo todo Un paisaje sin igual, el silencio era divino Vos llevabas falda roja y olías a futuro Y decías algo así, está escrito en el mar Sos tu última visión, sos tu propia libertad Muchísimas gracias Gracias